¿Cuál es el 30 de julio? Nos estamos preparando para el 30 de julio, lógicamente. También estamos cambiando de casa. Y usted dirá, maestro, a esta altura vos te mudás. Y quiero mudarme antes de irme, ¿no? Lógico. Quiero hacer muchas cosas antes de irme. Usted dirá, muchas cosas. Sí, muchas. Tengo proyectado muchas cosas. Estoy escribiendo un libro, te lo estoy terminando, y quiero escribir otro. Miren que es la locura. No quiero aflojar el mañana, ¿eh? Lo quiero agarrar. Yo digo, bueno, y este libro lo voy a estirar mucho más tiempo. Si no es capaz que lo termino y me voy. No, lo voy a estirar. Lo voy a estirar. Entonces, quiere decir que uno tiene que hacer proyectos largos. Largos. Siempre largos. Siempre largos. Háganlos largos. No hagan un cortito. No hagan sueños que pueden hacerlo para mañana. No sirve eso. Proyectos largos. Proyectos largos. Proyectos largos. Una mujer para siempre. Un hombre para siempre. Vidas lindas. Hijos. Nietos. Mucha más cosa. Proyecten. 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 Es lindo la proyección de la familia, como es lindo también. Proyección espiritual. Vamos a aprender a hacer una meditación. Para luchar para que mañana exista. El mañana esté. Proyectar todos los días lo que voy a hacer mañana. Acuérdense de noche. Acostarse. Que mañana tengo que hacer tal cosa. Acuéstense y se levantan mañana. Acuéstense con esa meditación. Del mañana. Se van a levantar con el mañana. Y si no, piensen para pasado mañana. Para el mes que viene. Para el año que viene. Y proyectan algo grande. Para dentro de un año. Prendan una vela. Como si fuera un aniversario. Y digan, yo tengo un deseo. De tal cosa. Un deseo maravilloso. No sé. No sé si se me va a cumplir este año. Se puede capaz que se me cumple el año que viene. Pero si se me cumple el año que viene. Que se cumpla. Lo voy a luchar. Lo voy a luchar. Metas. Metas. Un mañana. Javish. 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 Para un mañana largo. Y fructífero y nervoso. De noche antes de acostarse. Antes de acostarse. Ustedes háganlo. Cuando se lavan las manos en el baño. Lávense las manos. Dejen todo para atrás. Un Javish. Para un mañana. Y un mañana. Que puede ser. Diez años. Si no se lo cumple. Uno dice. Sí maestro. ¿Qué te gustaría ser? A mí. La verdad. Ahora. Me gustaría ser. Ustedes dirán que es una locura. Me gustaría ser ingeniero. Y pero. Puedes estudiar. Lógico. Puedes estudiar. Voy a la facultad de ingeniería. Y estudiar. 6, 7, 8 años. Y me recibo de ingeniero. Y cuando me recibo. Me hago mi propia tumba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Sería muy lindo. O ser un buen arquitecto. Más me gusta ir a arquitectura. Bueno. Entonces. Inscríbete en la facultad. Te aceptarán maestro. Yo creo que te aceptan. Vas. Y si no. Hablas con la influencia que tenés. Porque muchos de los que están presos. Los conocés. Los que estudian presos. Y los que hoy son gobernantes. Los conocés. Me pueden decir. No me dejaría entrar a la facultad para hacer arquitectura. ¿Y qué base tiene? Bueno. Empezaremos. Que tenga una base de medicina. ¿No sirve? No. Para la arquitectura no sirve eso. Bueno. Pero no importa. Me gustaría hacerlo. Empiezo. Empiezo con preparatorio. Con facultad. Bueno. Empiezo con preparatorio. Igual empiezo con liceo. No me importa. La cuestión tiene más años. Es un proyecto más largo. Más largo. Y me pregunta maestro. ¿En qué estás? Estoy en arquitectura. Estoy estudiando. Para esta altura en la vida. Y bueno. Tengo un proyecto. Lindo este proyecto. Ajá. ¿Y quién me lo saca? Nadie. Es mío. Es mío. ¿Y quién me lo va a sacar? Es muy mío. ¿De verdad que va a ser eso? No. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque estoy aburrido para hacer la obra. Estoy para otras cosas. Tengo otros proyectos que no los quiero contar. Tengo otros. Que son más lindos. Todavía que estudié arquitectura. Pero eso los tengo. Los tengo. Y cuando no los cuento es porque son importantes. Los secretos son más importantes que los que uno cuenta. Uno. Los secretos. Nadie lo cuenta. Lo guarda. Lo guarda. Uno tiene cosas en el pasado y no los habla. Ni malos ni buenos. Y la mujer te pregunta. Y decime. ¿Tú quisiste a esa otra mujer tanto como a mí? No. No. Nunca. Como a vos. Jamás quise a nadie. Una gran mentira. Un gran secreto. ¿No es verdad? Es un secreto. Un gran secreto. No. Son. No. Ma. No. 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 Gracias por ver el video.